En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía lejos de mi alma Pero ahora se está moviendo Cerca, muy cerca de mí Y cada día Yo estoy sintiendo Su poder que me llena Su poder que me liberta Su poder que me levanta Y le siente sobre mí Espíritu de Dios Bendita santa unción Lléname de tu presencia Lléname de tu amor Fuego celestial Viento de Jehová Satura mi alma Quítame esta soledad Fuego abrazador Lleguida de Jehová Bendito aceite fresco Que en fiel no mi alma está Música Música Pero ahora se está moviendo Música Cerca, muy cerca de mí Y cada día Yo estoy sintiendo Su poder que me llena Su poder que me liberta Su poder que me levanta Y le siente sobre mí Espíritu de Dios Bendita santa unción Lléname de tu presencia Lléname de tu amor Fuego celestial Viento de Jehová Satura mi alma Quítame esta soledad Fuego abrazador Quítame esta soledad Quítame esta soledad Fuego abrazador Quítame esta soledad Ah, que un gil no mi alma está Ah, que un gil no mi alma está Ah, que un gil no mi alma está Música 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 Música